En este nuevo video de la familia Ferro vamos a ver ¿Quién de los dos conoce mejor a Roma? Para los que no saben, Roma es nuestra hija. Tiene 4 años. Y yo pienso que la conozco mejor. Yo creo que yo la conozco mejor. Y estoy segura de que voy a ganar. Roma tiene 11 preguntas para hacernos a los dos. Acá vamos a poner las respuestas. Y Roma después nos va a tener que decir cuál es la correcta. En este video mamá y papá tienen que contestar todo. Cada vez que uno de los dos conteste mal, le tienen que conceder un deseo a Roma. El que yo quiera. Así que comencemos con este video. Y lo que quiero es... Estas van a ser nuestras hojas. Acá vamos a poner las respuestas a cada pregunta. Y Roma va a decir si están bien o están mal. Cada vez que uno de los dos conteste mal, le tienen que conceder un deseo a Roma. Si yo contesté una pregunta mal, Roma va a poder decirme... Bueno, papá quiero que hagas esto o que me compres esto o que lo que sea. Y yo lo tengo que conceder. Y si la mamá contesta mal, también se lo tiene que conceder. Empecemos. ¿Cuál es mi color favorito? Uy, pará, está re difícil. No me lo digas, no me lo digas. No lo tenés que decir, ¿eh? ¿Quién pensás que gana Roma? ¿Papá o mamá? Mamá. ¿Eh? Si piensas que va a ganar mamá, suscríbete. Si piensas que va a ganar papá, comenta. Uno. Dos. Tres. ¿Qué dice Roma? A ver si Roma sabe leer. Eh... Yo digo que rosa. Yo digo que violeta y amarillo. Ganó mamá y papá que venía. ¡No! Yo le tengo que conceder el deseo que Roma quiera. ¿Qué deseo querés? Eh... Quiero que le compre una golosina. Ok, vamos a ir a comprar una golosina para Roma después del video. Ok, también Donato. Yo voy anotando. La primera, una golosina. Segunda pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita? Empecemos. ¡Ya sé! ¡Ya sé! A ver... ¿Quién gana? Ya estoy, ¿eh? A la cuenta de tres damos vuelta. Uno. Dos. Tres. Yo digo que helado... No, 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 no. Tenés que responder con una porque dije comida. Del postre va después. Es todo comida. No, porque el postre va después. Ah, bueno, pará. Entonces está hecho esto. Ya fue. Yo digo que la comida favorita de Roma es... Fideos. Yo digo que la comida favorita de Roma es el arroz y la sopa de la abuela. ¿Quién ganó? Fideitos. Fideitos. ¿Quién ganó Roma? ¡Papá! ¡Los fideitos! ¿Los fideitos? ¿Los fideitos? Con crema. Chocos los cinco a Roma, mamá. Para esto no es por lástima, ¿no? No. No se vale por lástima. Mamá me tiene que conceder un mes. El deseo que quiero yo es... ¡Juguetes! Mamá le tiene que comprar un juguete a Roma porque acaba de perder. Y vamos uno a uno. Empatando, ¿eh? Vamos empatando. Yo sabía que le iba a ganar a mamá. Bueno. Yo sabía que le iba a ganar. Yo sabía que le iba a ganar. Vamos empatando igual. Me hacía una pregunta. ¿Cuál es mi postre favorito? Empecemos. El postre favorito de Roma es... A la una. A las dos. Y a las tres. El postre favorito de Roma para mí son los caramelos gomitas. Y para mí es el helado. Caramelos gomitas. Ah, ¿no te gustan los caramelos gomitas? Estás respondiendo mal. No estás sabiendo el concepto del postre. Ahora papá me tiene que conceder un mesero. Y lo que quiero es... Maquillaje. ¿Te tengo que comprar maquillaje? Sí. Uy, toda la plata que voy a tener que gastar. Para los que no saben, Donato, que está acá, también es nuestro hijo. Pero en este video no participa mucho Donato. Si quieren que hagamos otro video con Donato, se tienen que suscribir y tienen que comentar qué video les gustaría que hagamos con Donato. Cuarta pregunta. ¿Cuál es mi golosina favorita? Y por eso me dijo que no, las cositas. ¿Estamos listos? Sí. A la una, a las dos y a las tres. Para mí la golosina favorita de Roma son las galletitas Oreo. Para mí es el huevo Kinder. O galletita Oreo. O huevo Kinder. Galletita Oreo. Huevo Kinder. Galletita Oreo. Las dos. Ah, fue un empate. Choque. Bueno, entonces este deseo de Roma se lo tenemos que conceder entre los dos. No, porque no es deseo, porque respondimos bien. Ah, claro, respondimos bien. Así que no hay deseo para Roma. No hay deseo. Quinta pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta mirar en la tablet? Uno, dos, tres. Para mí lo que a Roma más le gusta mirar en la tablet es a Chucky. Para mí lo que más le gusta mirar a Roma en la tablet es a Jonas y Roblox. Para mí a Chucky. Para mí a Jonas y a Roblox. Bueno, mamá, que haga una menaluna del pasto, papá. Ok, voy a hacer una menaluna notar. Sexta pregunta. ¿Cuál es mi prenda favorita de ropa? ¿Prenda favorita de ropa? A la una, a las dos y a las tres. Para mí la prenda favorita de ropa de Roma son las remeras cortitas y las polleras. Para mí la prenda favorita de Roma es las remeras que se le ve a la panza. ¿Respondimos bien los dos? ¿Las remeras cortitas? Le poné a los dos bien. Es un empate, sí. Bien, amor. Yo que te sigo. Muy bien, tuiste bien en eso. Vamos con el de número siete. ¿Cuál es mi gusto de helado favorito? A la cuesta de uno, dos, tres. Para mí el gusto de helado favorito de Roma es el chocolate y la mandarina. Para mí el gusto favorito de Roma es el chocolate y el limón. ¿Es un empate? ¿Es un empate? ¿Te gustan todos? Es un empate. Vamos con la ocho. ¿Cuál es mi momento de día favorito? A la cuenta de uno, dos, tres. Para mí el momento favorito de Roma es cuando sale del cole. Para mí el momento favorito de Roma es cuando come y cuando mira la tablet. Para mí cuando sale del cole. ¿Cuál es el momento favorito? Cuando sale del cole o mirar la tablet y los dos. Los dos. ¿Volvió a hacer un empate? Volvió a hacer un empate. Che, bastante bien, ¿eh? Bien, papá. Disperso para una cosa y para otra presta atención. Vamos con la nueve. ¿Cuál es mi canción favorita? Ya. Ay, no sé cómo se llama. No, no se vale. Sí, porque no sé cómo se llama. Uno, dos, tres. Para mí la canción favorita de Roma es la original de Emilia y Tini. Bueno, yo puse la misma, así que seguramente va a ser un empate. ¿Y tu canción favorita? ¿Cuál? La original dijimos. Flash, flash, go, go. Sí. Flash, flash, go, go. Mirá bien que le importa el empate. Timorio y Valentino de Cruz de Flavio. Empate, empate, empate. Vamos con el número diez. Comencemos. ¿Quién es mi persona favorita? Comencemos. Si contesto a esa pregunta bien, papá, suscríbete. A la cuenta de uno, dos, tres. Para mí la persona favorita de Roma es Donato. Para mí la persona favorita de Roma también es Donato. Sí, es Donato. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Oh, ellos se pelean, pero se aman, chicos. O sea, Roma viene en el cole y lo primero que hace es buscar a Donato y Donato igual. Y van al mismo jardín, así que ellos cuando salen a jugar siempre se encuentran. Sí, re. El otro día se encontraron. Acá lo dibujé a Donato. ¿Lo dibujé igual? Sí, te pareció. Mirá. Donato. Ahí está Donato. Y la última, la número 11. Si pensás que yo voy a contestar bien esta última pregunta, suscríbete. Si pensás que voy a responder bien yo, dale like. ¿Cuál es mi baile de TikTok favorito? ¿Cuál es el baile de TikTok de Roma favorito? Uno, dos, tres. Para mí, el tren favorito de Roma de TikTok es la que dice, mami, te siento, luego te quiero. ¿No? Para mí, la favorita del baile favorito de Roma es... Con, contigo, con, contigo. ¡A la mamá! Último deseo que te va a conceder papá. ¿Cuál es? Pénsalo bien. El último lo gané yo, así que papá va a tener que concederle cuatro cosas a Roma. Yo tengo que concederle una, o sea que cinco, y las otras cinco fueron empates. Así que la conocemos entre los dos bastante bien. Sí. Pero perdí, perdí. Roma, la última cosa que querés que papá te conceda. Quiero que papá me compre ropa. Bueno, entonces te voy a llevar de compras, tengo que hacer un montón de cosas. Si ustedes quieren que yo le cumpla a Roma todos los deseos que ella me pidió en este video que yo perdí, y en el próximo video vamos a hacer papá le concede los deseos a Roma. Si quieren que hagamos ese video y quieren ver todos los deseos que le vamos a conceder a Roma, tienen que en este momento darle like, comentar y suscribirse al canal. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!